... ... Mapuche que significa hombre de la tierra porque Mapuche sabemos que Nuestra tierra es nuestra madre, el pueblo Mapuche está relacionado con la naturaleza, el verdadero Mapuche tiene que estar en contacto con la tierra. Cómo se contince, aunque se consigue la tierra, el pueblo Mapuche tiene que estar en contacto con la tierra, el pueblo Mapuche, tiene que estar en contacto con la tierra. Cómo se pueda tener que estar en contacto con el pueblo, el pueblo Mapuche, los hombres. que no puse a esta naturaleza humana y divina. Cuando... ...pichizamos en... ...perimontún... ...me leen enche... ...piureu huerteto. El Rakeswan... ...y del Rakeswan... ...nace el Kemún... ...pensamiento... ...y sabiduría. ¿Quiénes eran los encargados... ...de transmitirle el Kemún? Esos fueron los abuelitos. Enseñaba todo lo que existe. Pero la enseñanza... ...y no era que íbamos a aprender a leer... ...ni tampoco fue por escrito... ...sino que fue por transmisión. ¿Por qué? No, en mí, cuengun... ...mierno, digamos... ... con Bújo. De ahí obras también... ... el que le engrado... ...y él, eso, ¡cáñado! ...y él, eso, ¡cáñado! Se la enseñanza... ...en cueen... ...pá bien... ...y él, pán, 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 pán… ...el que tenía, pán, 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 pán. ...el que tenía compas, pán, pán, que me quedé, pán. Estaba con los maestros y yo tuve un sueño de que veía personas ahí muy bien vestidas y llegaban ahí y me presentaban, este es el hombre pájaro, cumplo el rol de viajar y de entregar mensajes a otras latitudes. En un paraíso, ¿a ver quién puede decir todo lo contrario? Vivimos en un paraíso, se llama Tullin Lewe Mapu. ¿Aprendemos esas dos palabritas? Tullin Lewe Mapu. Esto es así como hay pájaros poetas, hay pájaros lavaturgos y hay pájaros que lanzan. Tullin Lewe Mapu. 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 porque para la conciencia de Mapuche existen los buenos apos, existe el anca o el luz por donde pasan los aviones y los pájaros, existe el nashma por donde estamos ahora, la tierra. Los niños son niños y son como las aves. El niño que sale de una zona de clases indudablemente vuela y se alegra y flota porque es tan lento. Y yo creo que fue maravilloso haber observado, haber escuchado el campo natural de las abecillas rodeando el tono en el cual estábamos en el patio. Yo cuando era alumno en el colegio estudiando, en el campo, conocí a Lorenzo cantando como pájaro, entonces... Y él me enseñó de lo que él aprendió cuando era chico. Y ahora yo voy aprendiendo de él, y como así hemos aprendido de mucha gente más, que todavía están en el campo, sobre todo a los abuelos, nosotros, a la gente mucho más antigua, y otras gente que son importantes como los loncos, los bienpins, los machis, para poder uno enriquecerse más sobre este tema. El gobierno o los profesores se preocuparan mucho más de esta enseñanza, que es una enseñanza, no decirlo en el aula, que uno se aprende dentro de cuatro parejas, sino que es un día de vivir que uno vive, que debería estar considerado para enseñar a los alumnos. ¡Suscríbete al canal! 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 y no me lo he dado. Si no me lo he dado, yo me lo he dado, porque yo le he dado a un don. Me he dado. Llegan pingi entonces le gano me lo he dado. Entonces le he dado a un don. Y yo le he dado a un don. Y yo le he dado ¿Qué es eso? A las seis de la mañana hay un pechín importante, o sea, aquí hay un pechín importante, según el pechín, hay que contar con el pechín. Amu yami, amu yam, 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 yig-gabi-am, mandaye, 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 mandaye. Sí, mi nombre es Leonardo Calfuleo, Malm. Antiguamente fuimos un pueblo muy unido, fuimos un pueblo que vivíamos en armonía con la naturaleza. Que los ancianitos todos esos conocimientos los transmitían a los niños, los enseñaban. Está uno haciendo un geyipun, una ceremonia, y está pidiendo a los astros que lleguen esa sabiduría. Y el astro manda su huerquén. La ruta tiene forma de un universo. Y en el centro del universo estamos nosotros los mapuches. Somos el centro del universo. El fogón tiene que ser igual el centro del universo, a donde se reúne la familia. Pero eso, cuando comenzó aquí la invasión, comenzó a destruirse. Pedazo por pedazo, pedazo por pedazo. ¿Seremos capaces? Yo me veo la pregunta. Pero así como esto se va a educar a los niños, a lo mejor ahí está el futuro de este pueblo. Y entonces nuevamente seríamos un pueblo grande, poderoso, y respetar todo lo que existe. La naturaleza y todo lo que existimos, los medios de vida que hay. Tanto la persona como las diferentes diversidades de vida. Eso quería decir. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Si uno es Mapuche, tiene que aprender su lengua. Sí. Que aprendan Mapudungún porque es muy bonito y a tocar los instrumentos que suenan bien hermosos. Y en el recreo tratar de escuchar los pajaritos que cantan bonito todos los días. O sea, volver a lo antiguo. Porque de repente uno dice, ah, la tecnología sirve para todo, pero la tecnología no. A veces como que no funciona. Como que lo antiguo nunca se lleva a ver eso. Que ahí vamos a descubrir todo lo que, como nuestro antes pasado, que nosotros nos alcanzamos a conocer. Podríamos vivir lo que pasaron los antiguos de la abuela. Todos los árboles tienen hojas. Igual que los seres humanos el árbol necesita la tierra, el aire, el sol y la lluvia. Y nosotros igual que observamos. Pero también hablan, pero a través de sus hojas. Por ejemplo, podemos imitar el lamento de la wala. A ver... Y el chucao que estamos ahí escuchando. Y a ese le sacamos el... Hay un pájaro reloj también. Se llama Tif Tif. ¿Quién? Y suena igual que el reloj. Tuf Tif Tif. Dice así. Tif. Liwen. Rang Ante. Rupan Ante. Y este pájaro, el tiftirquén, el reloj, el pájaro de reloj, tiene ese sonido y entrega ese mensaje a través de la hoja. Porque todo pueblo tiene derecho a tener un renacimiento. La tierra está viva, todo ser vivo tiene espíritu. Entonces, a través de la palabra podríamos comunicarnos con seres así como Long, con Empin o Erquén, la medicina natural, la Mache. Entonces, nos dieron a entender que la palabra era una especie de don poderoso. Y así lo mantenemos actualmente, a través de la oralidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!